Cordial saludo gente de Canal Capital, Berlín, Alemania, toda la información del Festival Internacional de Cine de esta ciudad que cumple 65 años. El cine nos permite viajar y fue así como desde este frío alemán en invierno nos fuimos al desierto de Marruecos con la película La Reina del Desierto, protagonizada por Nicole Kidman y dirigida por el gran cineasta alemán Werner Herzog. Lo que también es importante no es el desierto y los personajes, sino también los Beduines. Son los Beduines y el mundo de los Beduines y la dignidad de la vida bajo el islam. Así que creo que tiene una cierta calzada con lo que encontramos ahí. Y creo que el personaje de Gertrude Bellua, Nicole Kidman, inmediatamente se encuentra en el amor con este tipo de mundo y la textura, la textura de lo que vemos aquí, un mundo que ha sido vilificado y demonizado en la media recientemente. Y, por supuesto, hay razones para eso. Como en muchas películas de Werner Herzog, tales como Fiscarraldo o Cobra Verde, que fue filmada allá en Colombia, o Aguirre, el aire de Dios, el paisaje y la naturaleza son determinantes para la historia que él cuenta y las relaciones que se establecen entre los personajes de la película. Yo creo que estoy en un lugar en mi vida donde voy a ir a diferentes países, siempre voy a explorar historias y empujar de mi zona de confort, y no quiero estar solo en casa y viajar a un estudio para hacer un movie. Cuando Werner dijo que me iba a ir a Morocco y vivir en el desierto con él, le dije, ¿puedo ir a mis hijos? Y él dijo, sí. There will be a change for your children. And so that's what we did. And as I say, I think Werner's filmmaking requires him to be in the actual places that he's shooting. Con el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia, la Corporación Audiovisual del Espejo y con la Cámara de Félix Svars, no se olviden desde acá de Linal de Palas, que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. Hasta luego. La Corporación Audiovisual de Estrucks